Cuando ya iba amaneciendo, Jesús se presentó junto al mar de Tiberias. Su poder manifestó 153 veces y la red no se rompió. Si escuchas hoy su voz, no desprecies su llamado. Es la voz de mi amado que por ti murió en la cruz. Cuando vislumbraba el alba se oyó en la playa una voz. Nunca pensaron los hombres que era el Hijo de Dios. Que había resucitado y a predicar les mandó. Si escuchas hoy su voz, no desprecies su llamado. Es la voz de mi amado que por ti murió en la cruz. Si te encuentras naufragando en el mar de confusión. Cristo extiende la mano ofreciéndote el perdón. Si escuchas hoy su voz, no desprecies su llamado. Es la voz de mi amado que por ti murió en la cruz. Este mismo Jesucristo que a la playa llegó quiere llegar a tu alma con la bendición de Dios. Él cambiará tu desierto en paraíso de Dios. Si escuchas hoy su voz, no desprecies su llamado. Es la voz de mi amado que por ti murió en la cruz. Llega la tarde. La voz de mi amada que por ti murió en la cruz. Este oculto de la mirada, más pronto viene el día, que mi sol salga por la mañana, cuando despierte a tu semejanza. Y este sol de justicia es mi Cristo amado, que a la diestra de Dios está sentado. Más pronto viene el día, que le veremos manifestado, llevando al cielo a tu novia amada, la que naciera de su costado. Y esta novia preciosa es tu iglesia amada, que vestida de blanco está preparada, esperando que salga el sol de justicia de la mañana, y que en sus alas quiera tomarla, y trasladarla a su morada. Esperando que salga el sol de justicia de la mañana, y que en sus alas quiera tomarla, y trasladarla a su morada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!